Yo soy el Monseñor Oscar Cantú, soy Obispo Auxiliar de San Antonio, en Texas. Hemos traído un grupo de 83 jóvenes de San Antonio, de la Arquidiócesis, y llegamos justo ayer, después de dos días largos de viaje, pero muy contentos. Y ya llegamos anoche, celebramos la misa, la Eucaristía, cantados, pero de nuevo contentos y agradecidos. Y ya con nuestras familias que nos han acogido aquí con mucho cariño, aquí en Málaga, una ciudad bellísima, que ahora lo estamos conociendo, y aquí la Catedral. Así que encantados que somos parte de esta experiencia eclesial, donde viene todo el mundo, los jóvenes de todas partes del mundo, a un encuentro con Cristo. Y así esperamos encontrar a Cristo en cada uno que conozcamos, y encontrar a Cristo en esta experiencia.